El Campeonato Mundial de League of Legends 2019 vuelve a Europa. Y estamos aquí para ver el formato del torneo. 24 equipos competirán en hasta 3 fases, iniciando con la fase de Play-In, seguida de la fase de grupos y, al final, la fase eliminatoria. La fase de Play-In será en Berlín, Alemania, y consistirá de 12 equipos. Los Campeones de Brasil, Japón, Sureste de Asia, Oceanía, la Comunidad de Estados Independientes, Latinoamérica y Turquía, los subcampeones de Vietnam y los terceros representantes de Norteamérica, Europa, la LMS y, por primera vez, Corea. Los sortearemos a partir de 3 conjuntos para colocarlos en 4 grupos. Jugarán partidas al estilo Round Robin doble y los 2 mejores equipos de cada grupo jugarán una serie al mejor de 5. Los 4 ganadores irán a la fase de grupos con 12 equipos nuevos. Estos equipos son los representantes 1 y 2 de Corea, Europa, Norteamérica y la LMS, los 3 representantes de China, así como el campeón de Vietnam. Dividiremos a los 16 equipos en 4 grupos, donde jugarán partidas al estilo Round Robin doble. Los 2 mejores de cada grupo viajarán a la fase eliminatoria en Madrid-España, que será sede de las primeras 2 rondas de eliminación directa al mejor de 5. Finalmente, los últimos 2 equipos irán a la final en París-Francia, en donde uno levantará la Copa del Invocador y será declarado campeón mundial de League of Legends 2019.